Hola a todos, mi nombre es Angélica Virgoes y soy de Colombia. Hola, soy Diego Molano Vargas, de Colombia. Hola, mi nombre es Andrés Felipe Pascua Estobar y soy de Colombia. Julián Camilo Bianchapinzón, de Colombia. Hola, mi nombre es Viviana Moncaleano y soy de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Ana del Hierro y soy de Ecuador. Hola con todos y todas, mi nombre es Eugenia Novoa y soy de Ecuador. Hola, mi nombre es Isabel Antoneada y soy de Ecuador. Hola, mi nombre es Victoria Castro, soy de Tabuga, Manaví, Ecuador. Hola, soy Jenny Pervalbuena y soy de Ecuador. Hola, soy José Falcón y soy de Ecuador. Hola, mi nombre es Cristian Gutiérrez. Hola, mi nombre es Diego Alonso Padilla Huamán y soy de Perú. Hola, soy Jenny Bento, de Perú. Mi nombre es Johnny Daniel Velarde Valdivieso y mi país de origen es Perú. Hola a todas y todos, mi nombre es Jorge José Cormejo Casosol y soy de Perú. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Luis de Negri y yo soy del Perú. Hola, soy Magaly Ramos, de Perú. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Milenco Espinosa Loarte y soy del país de Perú. Hola, soy Matías Alejandro Cabrera Blume y vengo de Perú. Hola a todos y con todas, Pedro Valladares, de Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!